La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 37 del profeta Ezequiel. El Evangelio ha sido tomado del capítulo 11 de San Juan. Hemos llegado a uno de los puntos culminantes de nuestra cuaresma. Si Dios lo permite, mañana estaremos celebrando el Domingo de Ramos. Y la primera lectura quiere servir como de síntesis, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, síntesis de lo que quería ofrecernos y de lo que podía ofrecernos este tiempo de cuaresma. Se trata de renovar y de restaurar la alianza. Se trata de renovar y restaurar el pueblo. Y ese pueblo, en el Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. En el Nuevo Testamento, es decir, para nosotros, ese pueblo somos precisamente cada uno de nosotros. Así que ese es el objetivo de la cuaresma. Restaurar y renovar. Volver a la plena amistad con Dios. Reconocer que nos hemos equivocado muchas veces y reconocer que hay un Dios que es pronto para perdonar. Que es ágil en la donación de su perdón y que nos quiere en plena amistad con Él. ¿Se ha cumplido ese objetivo en tu vida? ¿Has vivido la cuaresma en esa tónica? ¿Ha sido este un tiempo en el que tú te renuevas? ¿Tú puedes decir que a través del examen de conciencia, a través de tus ayunos, a través de la oración, a través de las obras de misericordia, se ha restaurado tu relación con el Señor? Todavía no termina propiamente la cuaresma. Si vamos a hablar en un lenguaje técnico, la cuaresma termina el jueves santo por la tarde, cuando entramos en lo que se llama el triduo pascual, a partir de la Eucaristía de la Cena del Señor. Ahí termina la cuaresma. Es decir, todavía hay unos pocos días. Bueno, vamos a aprovechar estos días. Si el balance de nuestra cuaresma hasta este momento es pobre, si esas palabras que brotan del mensaje de Ezequiel, si esas palabras no han todavía calado en nosotros, todavía hay algo que se puede hacer. restaurar y renovar la plena amistad, la plena comunión con Dios. ¿Y qué es eso? Mira, eso es lo que en el Catecismo, cuando éramos niños, nos explicaban con la expresión, la gracia santificante. Estar en gracia de Dios. ¿Y qué es estar en gracia de Dios? Es esa plena amistad, comunión, obediencia, que es propia de aquellos que palpitan con un solo corazón. Cuando nosotros estamos en gracia de Dios, es como decir, estamos en sintonía. Nos importa lo que Él es, lo que Él nos ha mandado, y deseamos ser fieles a su palabra, ser fieles a su amor, ser fieles a su alianza. Eso es estar en gracia de Dios. Eso es restaurar. Eso es sentir, como dice el Salmo, para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Es encontrarnos a gusto en la atmósfera divina. Es encontrar que la palabra, la palabra bendita, nos habla, nos llega al corazón. Es sentir que su Espíritu nos mueve. Es sentir que los santos son nuestros hermanos mayores que nos están invitando a que vayamos también a esa montaña santa de Sion. Es sentir que los ángeles benditos nos están atrayendo con su ejemplo de obediencia y de adoración para que nosotros vivamos en plenitud nuestra vida cristiana. Es sentir que Dios es nuestro Padre. que Cristo es nuestro hermano. Es sentir que el Espíritu Santo es nuestra fuerza, nuestro fuego, nuestra vida y nuestro guía. Esa es la vida cristiana restaurada. Y ese es el propósito de la cuaresma. Si todavía no tienes esa experiencia, hay unos pocos días que puedes aprovechar al máximo para que al llegar la Pascua, tú puedas declarar con plenitud y con verdad el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.